Por otro lado, me voy a quitar de los empleos de los compañeros. No le cojo un segundo más a ningún ministro que haya sacado un voto en la Selección de 2020. Le faltan el respeto a los senadores y lo ponen a esperar dos, tres, cuatro, cinco horas en el ante despacho. Y usted lo llama por teléfono, hay excepciones, claro que sí, y muy buenas, de ministros que son por la raíz. Pero deben de cambiar el discurso de cada vez que un senador llama, el ministro lamentablemente está en una reunión. Cambien ese cliché que ya sucedió. Y yo no le cojo corte a ningún ministro, porque yo saqué en mi provincia 48.884 votos. Y ningún ministro sacó ningún voto. Y están ahí poniéndose la difícil a los compañeros de su partido. Por lo menos de mi parte, no esperen llamada. Si quieren ayudar a la gente de mi pueblo, le abrimos las puertas con el corazón. Pero se acabó la demagogia y poner a pasar trabajo y vergüenza a los senadores de este país. Muy buenas tardes. Gracias.